Bueno, 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 bueno En mi casa, 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 te quiero malo, 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 malo. Yo sé que tienes... Cuatro, una media te quites... Por favor, dime que tú te querés... Si te lo más pasa, no sigo, te amo por ti. Soy alguien que te ama, que te extraña, con el que has convivido. De que siempre te apariña con palabras de aquel Que te miran cuando hablas y entiendas los motivos Que a veces muy pronto se nos socajen Mi vida soy aquel A mí que es mano de tu cuerpo aspirante de tu arte